Estamos en una linda situación, no podemos decir a quién hemos votado hoy, que estamos en veda, pero bueno, ya se lo deben imaginar todos los espectadores. Así que estamos, un muy lindo día, un día de esperanza, esperemos que desde hoy empiece la Argentina a transitar otro camino. Bueno, ¿cómo va el día electoral? ¿Qué datos tienen? Tengo la cantidad de electores que ya han ido a votar, por lo menos hasta hace media hora, que llevamos en toda la costa alrededor del 25% del padrón que ya había ido a votar. Está bien, pero está dentro de lo esperado para este horario. Bueno, ¿y en lo personal? En lo personal vine acompañado con mi hijo, con mi mujer y bueno, vine también con mi nuera. Vinimos en familia, tomamos unos mates antes en casa y ahora vamos a tomar unos mates más y vamos a ir a llevar a votar a mi suegra, así que vamos a estar de recorrido un rato más por las escuelas, en lo personal. Lo vimos hoy el día con mucha alegría porque es un día de la democracia, un día que para poder alcanzarlo se ha luchado mucho. Si bien han pasado años, desde el 83 hasta la fecha, es importante que todos los tengamos presentes para que nunca más suceda y que podamos vivir en esta democracia que vivimos hace tantos años. Bueno, y a la hora de los resultados, esta noche con un ojo puesta en la quinta sección y un ojo puesto en el partido de la costa. Y otro en la nacional, porque necesita cuatro ojos, y otro en la provincial, vamos a usar los anteojos para poder ver todo. Así que vamos a tener mucha expectativa de lo que pueda pasar en Nación, en la provincia y bueno, también acá en el partido de la costa. ¡Suscríbete al canal!